Lo que vamos a avanzar es lo que es la literatura del romanticismo, vamos a llevar, señores, ¿bien? El romanticismo, ¿bien? A ver, señores, ¿no? Muchos se confunden en que, ¿qué es la literatura del romanticismo? ¿No? Como su palabra lo dice, ¿no? Como la palabra lo dice. Romanticismo se refiere a lo que es al romance, ¿verdad? Todo el mundo está pensando en eso, ¿verdad? Al romance, ¿no? Pero no es así, señores, ¿bien? El romanticismo no se refiere a lo que es al romance, ¿bien? No se refiere a lo que es a esos señores, ¿bien? El romanticismo se refiere a lo que es a la lucha por la libertad. Es lo que quiere decir el romanticismo, señores. ¿Bien? Y es lo que vamos a avanzar hoy. ¿Bien? A ver. Entonces, empecemos. Muy bien. Conocer, ¿no? La historia es conocer los pensamientos que han llevado a los hombres a construir las diferentes épocas hasta llegar a nosotros. Toda época deja su semilla en las siguientes generaciones, por lo que conviene conocerlas para entender de dónde venimos y hacia dónde podemos encaminarnos. El romanticismo es un movimiento cultural que también dejó su huella en la historia de la literatura como movimiento literario. De lo que hoy nos ocupamos es del desarrollo del romanticismo en España, de las cuales son las características del romanticismo español. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo esta prosa? Muy bien. Esta pequeña prosa nos indica de que el romanticismo literario se refiere a lo que es a construir, ¿no? Reflejarnos, ¿no? A nuestras ideas. Muy bien. A intercambiar las ideas que yo tengo. Ah, eso es lo que se está reflejando, señores. Muy bien. Muy bien. Pero, ¿qué más? Se refiere también a lo que es al cambio de el arte literario, ¿no? A la revolución, a la libertad también se está refiriéndose, señores. Muy bien. A eso lo que se refiere a lo que, señores, es con el arte literario. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo fue el movimiento artístico y literario que triunfó en Europa. La primera mitad del siglo XIX. Muy bien. Ahí es donde ha surgido lo que es el arte literario. Ha surgido lo que es en Europa. Más que todo fue en España es donde ha nacido. Muy bien. Muy bien. A mitad del siglo XIX. Muy bien. El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica. Tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios. La libertad, individualismo, democracia, nacionalismo. Muy bien. ¿Por qué se llama romanticismo entonces, señores? Se llama romanticismo porque en esas épocas había mucha discriminación. No había lo que se llamaba igualdad de género, si por decirles. Muy bien. Y en esas épocas ha surgido la lucha por la libertad. ¿A qué se refería con la lucha por la libertad? Se refería a que toda persona debería tener los mismos derechos. Ya sea que la persona sea de clase alta, media o baja. Pero todos deberían tener los mismos derechos. Es por eso que en esas épocas se ha llevado lo que es el hecho por la libertad. La democracia. Democracia entre todos. Muy bien. El romanticismo literario español, ¿no? El romanticismo se caracteriza por la creación de obras profundas e íntimas. Y su lema como movimiento cultural es la libertad. En todos sus frentes. En el mundo de la literatura, el romanticismo fue un movimiento cultural que se produce al final del siglo XVIII. Pero que no termina de establecerse del todo en la cultura hasta el siglo XIX. Y partiendo varios países europeos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí, señores? Muy bien. Que el romanticismo se caracteriza, ¿por qué? ¿No? Por sus profundas e íntimos. ¿No? Porque era tan íntimo. ¿No? Íntimo se refiere a lo que es. A la. A lo que hacía cada persona. Muy bien. Ya se veía lo que son. Ya se hacían lo que son obras literarias. Pero. ¿No? Investigando a las personas. ¿No? ¿Qué es lo que hacía esta persona para sobrevivir? ¿No? A eso es lo que se refiere, señores. ¿No? En lo íntimo. ¿No? Averiguar a las personas. ¿No? Y sobre ello voy a escribir. O sea, escribieron obras literarias. Y como aquí dicen, ¿no? El romanticismo, ¿cuándo ha surgido? ¿No? El romanticismo ha surgido lo que es a finales del siglo dieciocho. Muy bien. Y se ha hablado del todo lo que es una cultura, señores. Se hablaba más de la cultura. ¿No? De la cultura. ¿Cómo nosotros vestíamos? ¿Por qué vestía de esa manera? ¿No? De eso es lo que se hablaba en esas épocas. Muy bien. La cultura. ¿No? Y en esas épocas era lo que es la lucha por la época de la libertad. Muy bien. Y vamos a ver algunos hechos. Bien. El romanticismo, ¿no? Tiene dos tendencias. ¿No? La primera es la conservadora. Reivindica los valores tradicionales. Patrióticos y religiosos. ¿No? Como Rivas y Zorrilla en España. Walter Scott en Inglaterra. Y Chaturbrin en Francia. ¿No? La libertad encarna los valores progresistas y revolucionarios. Larra y Espronceta en España. Víctor Hugo y Alejandro Dumas en Francia. Muy bien. ¿A qué se refiere con estos señores? ¿No? El romanticismo tenía dos tendencias. ¿No? Que era la conservadora y la liberal. ¿No? La conservadora. ¿Qué era? ¿No? Quiere decir. ¿No? De seguir nuestra cultura. Si mi cultura era. ¿No? Hace por ejemplo, ¿no? Aquí en Bolivia. ¿Cómo es la cultura? En carnavales. Cada martes. ¿Por qué se llama? ¿No? Martes de Chaya. ¿No? Es lo que es una cultura. En carnavales. Siempre hacemos lo que es bendecir. Las caras. Los autos. Nuestros negocios. En ese día. Tenemos que. Allá en las casas. ¿No? Y. Esa cultura. Aún. Se sigue. Prevale. Prevaleciendo. Aún sigue prevaleciendo. Muy bien. Y esa cultura. En las próximas generaciones. Va a seguir prevaleciendo. ¿No? Es lo que quiere decir la conservadora. Muy bien. Prevalecer. Las culturas. ¿No? Pero no es lo que es la cultura. Sino también la religión. ¿No? La religión. Por ejemplo. El Viernes Santo. ¿No? Domingo de Ramos. ¿No? ¿Qué implica lo que es el Domingo de Ramos? Implica ir a la iglesia. Y comprar. ¿No? Un ramito. ¿No? Un ramito significa. ¿No? Entonces. Es lo que es la conservadora. ¿No? Conservar nuestros. Nuestras religiones. Nuestra cultura. ¿No? Debemos de conservar. Muy bien. Liberal. ¿No? Luchar por nuestros derechos. Es lo que es lo que es lo liberal. ¿No? Luchar por nuestros derechos. No ser indiferente hacia la otra persona. Muy bien. Es lo que vendría a ser lo que es la liberal. Muy bien. ¿Qué va a ser? ¿No? El origen. ¿No? El origen del término romanticismo dista de ser claro la revolución del movimiento cambia el país. En el siglo XVII aparece ya en Inglaterra con varios significados de ideal, emocionante, amoroso, pasional y emotivo. En Alemania se le describe como medieval. En 1798 el diccionario de la academia francesa recoge el sentido natural y el sentido literario de romantik. ¿No? En España hay que esperar hasta el 1805 para dar con la expresión romanticista. ¿Muy bien? Entonces, señores, ¿aquí qué me está diciendo? ¿No? Aquí, señores, me está indicando de que el término romanticismo surge por el cambio. La evolución, las constantes luchas y revoluciones que hubo en esas épocas. ¿No? Es lo que se llama, señores, romanticismo. Muy bien. El cambio. Muy bien. Las revoluciones han cambiado totalmente. Muy bien. Porque en esas épocas de cómo se describían el amor, qué es lo que se trataba, de qué se hablaba. Muy bien. Y el romanticismo ya estaba surgiendo, ¿no? Lo que dice en el siglo XVII, ¿no? Que ha aparecido lo que es en Inglaterra ha aparecido. ¿No? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Muy bien. ¿Por qué se llama cambio? ¿No? Se llama revolución, ¿no? O evolución, ¿no? Porque los textos, los libros que ya se leían en esas épocas, eran tan sentimentales. Eran tan sentimentales, pero ¿de qué trataba? Todo ya era de una forma ideal, señores. ¿Muy bien? A eso es a lo que se está refiriendo, señores. Es de manera ideal. Estoy hablando de cosas que ya no existen. ¿Muy bien? Es lo que yo me refiero con la manera ideal. Todo ya es ficción. Todo ya es ficción, ¿no? Ficción. Y es lo que al público le estaba atrayendo más, ¿no? Pero, ¿de qué hablaban? ¿No? Hablaban sobre la constante lucha que había en esas épocas. ¿No? Bien. La constante. Pero todo era más de ficción. ¿No? Bien. A eso, ¿no? Y esas obras han surgido lo que es en el siglo XVII en Inglaterra. ¿No? Luego ya ha aparecido lo que es en Alemania. ¿No? Pero es en Alemania, ha surgido lo que es en el año 1798. ¿No? En Alemania. Luego, ¿no? Ha surgido lo que es en España. En España es donde se ha tomado mucho más en cuenta. Y en España ha surgido lo que es en el año 1805. ¿No? Ahí es donde se dio a conocer la frase del romanticismo. ¿Y por qué se llama romanticismo? Porque ya era constante cambio. El cambio. Muy bien. ¿No? El costumbrismo. Muy bien. Generado en el seno del romanticismo como un signo de melancolía por los valores y costumbres del pasado. Fija su atención en hábitos contemporáneos desde el punto de vista de las clases populares. ¿No? Y se da en un lenguaje purista y castizo. El principal autor costumbrista es mesonero romanos. Muy bien. Entonces, ¿qué me estás refiriendo aquí? ¿No? En el romanticismo se hablaba más de lo que son de las costumbres. Muy bien. De los valores. De los valores. De cómo ellos eran. Cómo eran en el pasado las costumbres y la cultura. Cómo eran en el pasado. Y cómo son ahora. Eso es lo que se ha realizado lo que es el romanticismo, señoras. El costumbrismo basaba en eso. En mis costumbres. Cómo era ese tiempo y cómo son ahora. Muy bien. ¿Eso a qué se refiere? Muy bien. Las costumbres cambian en época y época, señores. Cambian. Cada vez cambian, señores. Muy bien. Un claro ejemplo que les puedo decirles es, por ejemplo, el martes de Chaya, así por decirles. ¿No? Esa costumbre, ¿cómo era hace mucho tiempo? ¿No? Esa costumbre hace mucho tiempo era de chayar la casa, ¿no? Pero, ¿a qué hora se debería de chayar esa casa? ¿No? Se debería de chayar esa casa, lo que es, a las tres. Cinco de... No. Cuatro, cinco de la mañana se debería de chayar lo que es. Es una casa. Muy bien. Hacía la costumbre hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo ya es? ¿No? Algunas personas son las que chayarían a las seis. ¿No? Otros lo hacen al mediodía. Otros en la tarde. Incluso ya. ¿No? Lo hacen lo que es en la noche. ¿No? ¿Ven cómo cambia la cultura? ¿No? Y el romanticismo, ¿no? En el romanticismo tratan, ¿no? De recoger la verdadera cultura de cómo era hace mucho tiempo. ¿No? Es por eso que se llama lo que es costumbrismo. ¿No? Bien. De rescatar esa cultura. De rescatar esos valores. ¿No? En el romanticismo, eso es lo que ha pasado. Muy bien. De rescatar esas culturas de hace mucho tiempo. ¿No? Y no solamente la cultura, sino también los valores humanos. ¿Muy bien? Y aparte de eso, ¿no? Se fijaban también los hábitos, ¿no? Contemporáneos. ¿No? ¿A qué me refiero con un hábito? ¿No? A mi forma de vestir. Mi forma de actuar con las personas. Eso es lo que se trataba. ¿No? Hace mucho tiempo, ¿cómo se vestían las personas? ¿No? Se vestían lo que es, bueno, todo el mundo se vestía de manera elegante. ¿No? Todas las personas llevaban lo que es un pañuelo hace mucho tiempo. Hoy en día, ahora, ¿quién lleva un pañuelo? Ese hábito se ha perdido. Ya son raras las personas que llevan un pañuelo. Son raras, 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 raras. Todo el mundo lo que lleva ahora, ¿qué es? Es lo que es un clínex. Nada más lleva. Ya nadie lleva lo que es un pañuelo, señores. Muy bien. En el que se ve, señores, lo que es un costumbrismo. En el somaticismo tratan de rescatar todas esas culturas. ¿No? Pero no solamente la cultura, sino también el lenguaje, señores. Muy bien. El lenguaje, ¿cómo podía ser? ¿No? El lenguaje era, como aquí dicen, ¿no? Era purista. ¿Y qué quiere decir purista? Muy bien. Era un lenguaje purista. Lenguaje quiere decir puro. ¿No? Y castizo. ¿No? Lenguaje purista quiere decir un lenguaje. Que el lenguaje puro es lo que quiere decir en purista. ¿No? Pero ese lenguaje no existe. Muy bien. Porque ningún lenguaje, señores, es puro. ¿No? Por ejemplo. ¿A qué me sirve yo con puro? Puro, puro, puro. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Hoy en día. Ya que vemos lo que es en las redes sociales. ¿Qué tipo de lenguaje utilizo? Muy bien. Hablo lo que es en inglés. ¿No? Por ejemplo. Las aplicaciones están lo que es en inglés. Y todo el mundo ya lo conoce. ¿No? WhatsApp está en inglés. Facebook está en inglés. YouTube está en inglés. ¿No? Pero ahora. Si yo lo traduzco a castellano. Nadie lo va a utilizar. ¿Sabes? Nadie. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué significa Facebook? Facebook significa lo que es mi canal. Perdón. Facebook significa lo que es mi portada. Es lo que significa Facebook. Mi portada. ¿No? ¿Y a ustedes les gustaría decir mi portada en vez de Facebook? No. ¿Verdad? No. Ya nadie. Ya nadie va a querer decir. Entra mi portada. ¿No? O te daré mi portada. Nadie. ¿No? En el somaticismo tratan de rescatar esas palabras. ¿No? Un lenguaje puro. ¿No? Tratan de rescatar esas palabras. Muy bien. Cástizo. ¿Qué quiere decir cástizo? Muy bien. Utilizar las palabras culturales. Muy bien. Muy bien. ¿A qué me sirve yo con palabras culturales? ¿No? Por ejemplo. Aquí en Bolivia. ¿No? Cuando se... Cuando yo quiero bendecir mi casa, mi auto, mi negocio, aún se sigue utilizando lo que es el término chaya. Muy bien. Chayar. Aún se sigue utilizando. Muy bien. Pero, ¿qué hay de la palabra pascananita? Muy bien. Pascananita. ¿Qué significa pascananita? Es una palabra que está en Aymara y en Quechua. Muy bien. Y esa palabra hace mucho tiempo se utilizaba. ¿No? Se hacía de manera de un cántico. Y se utilizaba para hacer dormir a un niño. Y se le cantaba de esta manera. Pascananita. 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 Así se le cantaba. Muy bien. Pero hoy en día, ¿quién ya? Esa palabra ya no... Ya se ha... Solamente utilizan lo que son las personas que se ven a hablar. Aymara y Quechua lo utilizan. ¿No? Pero no todos. Son algunos, algunos. Son las personas que conocen esa palabra. Nuestros abuelos. Ellos sí conocen esas palabras. ¿No? El pascananita. Hoy en día esa palabra ya no se utiliza. ¿No? Ya nadie utiliza. Hoy en día esa palabra ya ha... ¿Cómo se diría? Ya ha fallecido esa palabra. Ya no se utiliza. Muy bien. Ya no se utiliza. Por ningún motivo. Ya no se utiliza. Muy bien. Es lo que se refiere lo que es con lenguaje purístico y cástizo, señores. Muy bien. Se escataan esas costumbres. Por eso se llamaba el costumbrismo, señores. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Valores exaltados en el romanticismo. En el romanticismo exalta como máximos volares valores el cristianismo, el trono, la patria. Pero también defiende los valores representados por la iglesia y por el Estado, ¿no? Se claman los derechos del individuo delante de la sociedad y las leyes. ¿No? En el romanticismo también muestran lo que son los valores. ¿No? Y el primer valor estaba lo que es el cristianismo. Todos tenían que creer en Dios. Si no creías en Dios, eras severamente castigado. Muy bien. O si tú dabas la contra a Dios, de la misma manera, eras severamente castigado. Pero ya no tanto aquí en las épocas, ¿no? Ya estábamos, como decíamos, romanticismo en la época de la libertad estuvimos. Muy bien. Pero ya, la iglesia en otras épocas estaba perdiendo cada vez más, pero más valor estaba perdiendo, ¿no? Pero aún así, la mayoría aún tenía fe en Dios. Seguía creyendo en Dios, ¿no? Y ese era un valor que todo el mundo seguía, ¿no? Pero no era tanto, ¿no? Se estaba perdiendo poco a poco, ¿no? Ese era el primer valor fundamental del cristianismo. El trono, ¿no? El trono. ¿Qué significaba el trono? El trono significaba lo que es el poder. No, o sea, en este caso venía lo que es el presidente. Muy bien. El presidente tenía lo que era el control de un estado. Muy bien. Pero un presidente jamás podía estar, ¿no? Ante Dios. El presidente tenía que, ¿no? Tenía que obedecer lo que es al cristianismo. Bueno, en esas épocas no existía lo que era un presidente, ¿no? Existían lo que eran reyes. Muy bien. Y en esas épocas sucedía eso, ¿no? Había reyes y los reyes obedecían a los cristianos. Muy bien. Es lo que se refiere, señores. Muy bien, ¿no? ¿Qué más, no? La patria, ¿no? La patria, ¿no? Tenía que los, el pueblo, tenía que ser patriota. Tenía que, patriota, ¿qué se refiere con patriota? Tenía que seguir las leyes del trono, ¿no? O sea, del rey tenía que seguir. Si alguien estaba invadiendo un país, todos deberían de levantarse y combatir, luchar por la patria en la que ellos pertenecen. Ah, eso es lo que se estaba refiriendo, señores. Muy bien. Con la patria. Muy bien. Pero también defienden los valores representados por la iglesia, ¿no? Y por el Estado. Se reclaman los derechos del individuo delante de la sociedad y las leyes. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Muy bien. Que todo, que el ciudadano debería de respetar las leyes del trono. Pero también debería de respetar las leyes de la iglesia. ¿No? Tenían que ser respetadas, ¿no? Para reclamar los derechos. Muy bien. Si tú querías luchar por tus derechos, tenías que respetar las leyes de la iglesia. ¿Bien? A eso es lo que se refiere. Muy bien, señores. ¿Qué más, no? El hombre romántico, ¿no? El hombre romántico se caracteriza también por su aislamiento y soledad. Temas básicos del romanticismo. Nacionalismo, ¿no? En el romanticismo aparece una cierta obsesión por buscar las raíces, ¿no? De cada pueblo en su historia, en su literatura y en su cultura. Muy bien. A eso es lo que se está refiriendo. Lo irracionalismo. Los románticos rechazan la razón y todo lo racional. ¿No? Subjetivismo. En el romanticismo se le concede una gran importancia a las emociones, los sueños o las fantasías. Muy bien. El espíritu idealista. Los románticos sienten una gran predilección por lo absoluto, lo ideal, en conexión con la filosofía idealista. Muy bien. Bueno, señores, estos son los puntos del hombre romántico. Muy bien. ¿A qué se refiere? ¿No? A aislamiento. ¿No? Y la soledad. ¿No? Las obras que se escribían en esas épocas eran de aislamiento. ¿No? Y de soledad. De eso es lo que se trata. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El nacionalismo. ¿No? Luchar por la obsesión. ¿No? Buscar. ¿No? ¿Cuáles son mis raíces? ¿No? Ah, es lo que está refiriendo. ¿Cuáles son mis raíces literarias? ¿No? O sea, mis raíces. ¿De dónde vengo yo? ¿Cuáles son mis raíces? Ah, eso es lo que se está refiriendo aquí. Muy bien. A buscar. El nacionalismo se refiere a eso, ¿no? A buscar mis raíces. ¿De dónde yo vengo? ¿No? Lo isracionalismo. Se refiere lo que es el rechazo de la razón. ¿No? Y todo lo racional. ¿No? Es lo que se refiere lo que es lo isracional. ¿No? Entonces, voy a rechazar lo que es la razón. ¿A qué se refiere con la razón? Muy bien. Si hay teorías, por ejemplo. ¿Qué teorías? Por ejemplo, en la iglesia decía, ¿no? ¿Quién? El mundo. ¿Cómo ha sido creado el mundo? El pan de tierra. La iglesia dice que el mundo ha sido creado lo que es por Dios. ¿No? Y yo tengo que seguir eso. Pero no era así. Muy bien. Hay tantas teorías de cómo ha surgido el universo. Muy bien. Hay tantas teorías. Y el hombre tendría que adecuarse con una de ellas. Muy bien. El subjetivismo se trata de lo que es, en esos tiempos, las obras literarias, ¿no? Se relacionaba lo que es a lo sentimental. Y es lo que significa, señores, subjetivismo. Se refiere lo que es a las emociones, a los sueños o a las fantasías. ¿No? Y todos tenemos lo que son sueños y fantasías, señores, hoy en día. Todos tenemos lo que es un sueño y una fantasía. ¿No? Es lo que se refiere a lo que es. Bueno, en esas épocas, así era el subjetivismo. Muy bien. Y también había lo que es el espíritu idealista. ¿No? Los románticos sienten una gran redirección por lo absoluto. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Se refiere a que todo el mundo buscaba una vida mejor. La vida ideal. ¿No? Hasta hoy en día, seguimos buscando lo que es una vida ideal. ¿No? Hoy en día, seguimos buscando lo que es una vida ideal. Muy bien. Esa es lo que es el espíritu idealista. Muy bien. Y también tenemos lo que es el nacionalismo romántico y la literatura. ¿No? El romanticismo en literatura significa libertad, ¿no? En la elección de la forma y en la elección del contenido. Se trata de una literatura revolucionaria, por cuanto supone la liquidación de la norma clásica y la enemiga de los neoclasicistas. En Francia se dio la más cuarenta batalla entre clásicos y románticos. ¿Muy bien? Entonces, como les iba diciendo, ¿no? El romanticismo se trata de lo que es la lucha por la libertad. ¿Muy bien? Pero, ¿a qué me refiero? Bueno, la libertad, bueno, en esas épocas sí hubo varias revoluciones, ¿no? Como la revolución francesa, hubo, ¿no? Pero en la literatura también se llama lo que es la libertad. ¿Por qué se llama libertad? ¿No? Se llama libertad porque en esas épocas, ¿no? Cada persona ya podía escribir lo que le plazca. Muy bien. Cada persona ya podía decir, ¿qué es lo que siento? Muy bien. Es lo que se llama, si bien, lo que es la libertad. Muy bien. Y ellos escribían sobre eso. A veces ya no seguían lo que son reglas literarias. ¿No? Escribían sobre obras literarias, ¿no? Escribían sobre ficción. Es lo que yo me refiero, señores, con las obras literarias, ¿no? Muy bien. Es lo que yo me refiero. Muy bien. ¿No? ¿Cuáles eran los temas románticos en esas épocas? Muy bien. El subjetivismo, el amor y sentimientos, ansía de felicidad y posesión de lo infinito, naturaleza e historia. La religión, conflictos sociales, rechazo de la vida y culto a la muerte. Tumbas, cementerios, almas, espíritus, pesimismo y atracción por lo nocturno y misterioso. El autor romántico utilizará eso en sus obras como temas principales. Muy bien. Como aquí dicen, ¿no? Los temas principales eran... Bueno, el tema principal era el subjetivismo, ¿no? ¿Qué era el subjetivismo? Se refiere a lo que es a las emociones de la persona que siente o que está sintiendo por lo que está viviendo. Es lo que se refiere, señores, lo que es el subjetivismo. Muy bien. La tan fatal, ¿no? La ansiedad de ser feliz. ¿No? Todo el mundo busca lo que es la felicidad. Tanto ansía lo que es la felicidad. ¿No? Y también, ¿no? La posesión de lo infinito. Es lo que es la posesión de lo infinito. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? La posesión de lo infinito se refiere a que las personas, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Que lo quiero todo. ¿No? Lo quiero todo, 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 todo. Muy bien. Que mi riqueza crezca aún más y más. Todo el tiempo tiene que crecer mis riquezas. ¿No? Y es lo que deseamos y anhelamos cada uno. O todos anhelamos. ¿Verdad? Lo anhelamos demasiado. Muy bien. Pero también se escribe lo que son de los conflictos sociales. ¿No? Porque, como les digo, ¿no? En esas épocas ha habido muchas, pero muchas revoluciones. Muy bien. De la lucha por la libertad, más que todo. Muy bien. Y también ha surgido lo que es en esas épocas. Muy bien. Los rechazos de la vida y culto a la muerte. Muy bien. Es lo que pasaba, ¿no? Adorar a seres inanimados. Es lo que se refiere aquí. Rechazo a la vida y culto a la muerte. Muy bien. ¿A qué se refiere con culto a la muerte? ¿No? Adorar a seres. ¿No? ¿Para qué? Por ejemplo, nosotros cuando vamos al cementerio. ¿No? Por ejemplo, el famoso, el día de los muertos. Ese es el culto a la muerte. ¿No? Hasta hoy en día se sigue practicando esa, esa cultura. ¿No? Y ese es un culto a la muerte. Todos adoramos lo que es a la muerte, pero rechazamos lo que es la vida. ¿No? Preferimos adorar a las personas que ya han fallecido o que se han ido de este mundo que a nosotros mismos. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. ¿No? Entonces eran los temas, ¿no? En esas épocas. Muy bien. ¿No? Leyenda. ¿No? El autor romántico revisa tanto las tradiciones como el folclore. El periodo más utilizado por los escritores románticos es la Edad Media. Una época llena de mitos y leyendas. Donde los caballeros, princesas, reyes o héroes son los principales protagonistas. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? ¿No? Aquí lo que me está diciendo es que en esas épocas, ¿no? En el romanticismo se utiliza lo que es el folclore, señores. Muy bien. El folclore es lo que más se utiliza. ¿Por qué? ¿No? Para rescatar. ¿No? ¿Qué voy a rescatar? Voy a rescatar lo que son mi cultura. Voy a rescatar. ¿Cómo es? ¿No? Es lo que se refiere con la leyenda, señores. Muy bien. Voy a rescatar lo más íntimo de mi persona. ¿Qué es? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo he surgido? Es lo que se refiere, señores. ¿Bien? Otro tema más importante también era lo que es el amor. ¿No? Como tema central de sus composiciones, el autor romántico no ve el amor un periodo feliz, sino un periodo de sufrimiento. El amor como algo imposible de alcanzar, un amor que consigue conmover al lector por su extrema sensibilidad. ¿No? ¿No? ¿A qué se refiere con eso? ¿No? El amor, el romanticismo era algo precioso, algo apreciado. Pero, ¿no? Pero que tenía varios, pero varios desequilibrios. ¿Bien? Todo el mundo, ¿qué hacía? Al conseguir a veces el amor, a veces había personas que sufrían. Muy bien. Así es lo que se refiere. Bueno, señores. ¿Ese día es todo por hoy? Ahora sí, muy bien. Vamos a continuar, sigue, ¿no? Como se iba diciendo, vamos a continuar con lo que es con la lectura, ¿no? Como se iba diciendo, ¿no? La literatura es a lo que se refiere, ¿no? Todo se refiere a lo que es a la lectura, a la comprensión. ¿Bien? A ver, déjeme enviar un link. ¿Bien? Buenas, señores. A ver. Ahí está, señores. Muy bien. Ya les envió, señores, el link a la mensajería de Meet. ¿Bien, señores? Muy bien. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, señores, es una lectura. Muy bien. ¿Bien? Lean los, señores, y respondan las preguntas. Muy bien. Vamos, señores, a ver. Tienen ocho minutos para resolver. Muy bien. Vamos, señores, a ver. Háganlo, señores. Tienen ocho minutos para leer la lectura. Muy bien. Vamos, señores. 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 Gracias. 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 ¿Está bien? Vamos Marisol. Oye mi amigo Marisol. No del todo, ¿no?